Hay por el cuchillo para que no me quede 3.000 pesos o algo muy parecido Hay 3.000 por el cuchillo o algo muy parecido Hay 3.000 por el cuchillo o algo muy parecido Hay 3.000 por el cuchillo 2.500 y te lo arranco Haceme 2.500, 2.500 voy por el cuchillo acá, 2.500 voy hoy 2.500 voy por el cuchillo acá, 2.500 voy hoy 2.500 voy acá, 2.500 voy hoy 2.500 lo vendieron más Lemon Bridge, Mauro compró dáselo nomás Mauro Lemon Bridge vamos con la cabeza de farol nueva está la cabeza de farol hay por la cabeza de farol para que no me quede nueva impecable, hay dos mil pesos hay dos mil por la cabeza de farol hay dos mil por la cabeza de farol hay dos mil por la cabeza de farol hay dos mil pesos hay dos mil hacemos los muebles adentro y paramos a almorzar hay dos mil por la cabeza de farol hay dos mil pesos bueno dejalo nomás, vamos con la llave muy lindo lotecito de llave pinza, pinza, saca cable y varias llavecitas hay por todo el lote para que no me quede mil quinientos pesos hay mil quinientos por toda la llave mil quinientos necesito si a los argentinos se nos diera un día por amar la tierra que no vio nacer seguro que muchas cosas cambiarían y el trigo en el sur pues empezaría a crecer seguro que muchas cosas cambiarían y el trigo en el sur pues empezaría a crecer si a los argentinos se nos diera un día por hablar poquito y mucho trabajar seguro que el techo no se llovería y el mesa de pobres habría más pan seguro que el techo no se llovería y el mesa de pobres habría más pan si a los argentinos se nos diera un día por ser un equipo no lo individual y no andar creciendo somos los mejores sino que entre tantos somos unos más y no andar creciendo somos los mejores sino que entre tantos somos unos más si a los argentinos se nos diera un día por medirnos justo con la vara real y dejar de lado tanta altanería digo en una de esas se podría cambiar y dejar de lado tanta altanería digo en una de esas se podría cambiar si a los argentinos se nos diera un día si a los argentinos se nos diera un día por dejar de lado nuestra vanidad y enterrar por siempre tanta hipocresía y vivir de frente con la realidad y enterrar por siempre tanta hipocresía y vivir de frente con la realidad si a los argentinos se nos diera un día por no andar mirando lo que pasa allá y vestir el traje que nos pertenece tendríamos seguro nuestra identidad no andar mirando lo que pasa allá no andar mirando lo que pasa allá y ver de mí Gracias por ver el video.